Bien, primera reflexión, primera reflexión, la reencarnación, la misma palabra lo dice, reencarnarse, volver a la carne, si lo has hecho bien, te reencarnas en un ser humano, así hasta alcanzar la perfección y nunca bajar al mundo terrenal, si lo has hecho mal, te reencarnas en un puto bicho bola. Bien, me hace mucha gracia la gente que no cree en la reencarnación, lo mismo pensaban las botellas de plástico y con el reciclaje se han tenido que callar la puta boca. Sí, yo cada vez que voy a tirar una botella de plástico me quedo mirándola y digo, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¿Qué serás? Otra vez botella de plástico. Mira que si vuelves como un condón, en la primera cita te he comido yo a ti la boca, en la segunda me vas a comer a mí la polla. Más sexo en dos citas que con mujer los últimos 10 años. Sí, tíos, no sé qué nos pasa a mi mujer y a mí, de verdad, no sé qué nos pasa. Nos falta entrenamiento. Para mí antes esto era un cupón de la once, la ilusión de todos los días. Ahora cuando cae en manos de mi mujer se ha convertido en un décimo de la lotería de Navidad. Que la suerte te acompañe. Bien, yo tenía una novia que reciclaba absolutamente todo, 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 tíos, todo, 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 todo. No era muy lista, ¿eh? Yo distingo si las tías, les hago una prueba siempre a las tías para ver si son listas o son tontas. Yo les digo, memoriza este número, 606-25-24-23. 606-25-24-23, 606-25-24-23, 606-25-24-23. Necesito un bolígrafo para apuntar. No hay un bolígrafo, siempre hay un bolígrafo y hoy no hay un bolígrafo. Es la ley de Murphy. La ley de Murphy. Y luego te dicen, ¿no te has acordado del día de mi cumpleaños? Y dicen, me acuerdo todos los días, pero justo el día de tu cumpleaños, no, la ley de Murphy. ¿Te has corrido adentro o te has corrido fuera? Fíjate, todos los días me la machaco y me corro fuera. Hoy justo hacemos el amor y me he corrido adentro la ley de Murphy. Es una tía que reciclaba todo, reciclaba todo, reciclaba todo. Era una perroflauta y cuando digo perroflauta, digo perroflauta. Venía siempre con el perrito y con la flautita. Eran muy cochinos los tres, muy cochinos. Te tirabas un pedo y el perro te lo traía en la boca para que se lo volvieras a tirar. Y ella, como era una indignada, dormía en el suelo porque decía que en el colchón no pegaba ojo. Y la flauta era muy cochina. Soplabas villancicos y sonaban reguetones. Y tenía tanta mierda, tanta mierda que no se le veían ni los agujeros. Y a la flauta le pasaba lo mismo. Y era una perroflauta rara. Era una perroflauta rara porque era una perroflauta pija. Que eso es muy raro. Eso es como ver a Tita Cervera vestida de gótica jugando al muscón Borja Thyssen con Kiko Rivera y con una rumana y los cuatro dados de alta en autónomos. Muy raro, muy raro. Estaba absolutamente obsesionada con el río. Esto a papel y cartón, esto a vidrio, esto a vidrio, esto a vidrio. Sí, Mauro, que sí, hay que cortar las andelas donde se meten los refrescos de las latitas. Hay que recortarlas porque pueden ir a parar al mar, ¿sabes? Y a un delfín que está jugando con sus amigos haciendo cabriolas en la suela, se le pone muy bien. Pueden meter por el hocico de tal manera que ya no puede abrir y así morirse de hambre. Digo, claro, hombre, yo voy a dejar de bañarme en el mar en pelotas por miedo a que se me estrangule la polla. Que sí, Mauro, que hay que cortar las andelas. Tenía que cortar los condones porque puede... Que no existe ninguna posibilidad, joder. Lo que hay que hacer con los condones es ignorarlos. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Muchas veces me estoy bañando en las playas de Cádiz, me quedo así mirando, veo un condón flotando y digo, anda, mira qué prisas. Antes de nada hacer y ya están cruzando el estrecho. Gracias.